hola bienvenidos a un nuevo vídeo soy la doctora paulina toledo de odonto blog y hoy en asociación con periomex y oral ve les quiero hablar sobre generalidades del cepillo dental eléctrico se han visto mi vídeo anterior de la historia del cepillo dental y de cómo fue evolucionando hasta lo más actual que sería el cepillo dental eléctrico que es la mayor evolución tecnológica del cepillo dental en esta plática no les metí historia del cepillo dental quiero que mejor se vayan a ese vídeo y puedan ver desde los inicios del cepillo dental y su historia y de cómo fue evolucionando que está un poquito más completo para no darles aquí el corte que es el cepillo dental eléctrico pues es un cepillo dental que hace movimientos automáticos rápidos de las cerdas del cepillo y mejora lo que es la eliminación de placa y también yo podría decir que motiva al paciente porque al momento de que es tecnología facilita el cepillado y hay muchas cosas tecnológicas también que ya vienen con los cepillos que hacen que el paciente le guste más cepillarse y se motive los movimientos que hacen estos cepillos dentales eléctricos son oscilatorios que es de hacia adelante y hacia atrás y de rotación oscilatoria que es que se alterna la rotación horaria y la antihoraria con el fin de limpiar muy bien los dientes los cepillos dentales tienen diferentes clasificaciones por el tipo de acción empleada que es la vibración o la giración oscilatoria que lo pueden ver en las imágenes superiores sería vibración nada más hace el movimiento vibratorio y gira giración oscilatoria sería como el la otra cabeza en el que ya hace más movimientos no sólo vibra cuando se usa un cepillo de dientes vibratorio que ya lo habíamos dicho que es un movimiento oscilatorio que es de adelante hacia atrás este nada más se recomienda usarlo con una técnica de cepillado similar a la que tú utilizas con tu cepillo de dientes manual y cuando uses un cepillo de giración oscilatoria que ya hace rotación oscilatoria se recomienda simplemente mover el cepillo lentamente de diente a diente no tienes que hacer una técnica como lo haces con los con los cepillos de vibración sino que nada más vas a pasar en giración oscilatoria vas a pasar en cada diente vas a estarlo moviendo lo vas a dejar en casa cada cara unos segundos y lo vas a estar recorriendo y esa es la técnica que usas con ese tipo de cepillos según su velocidad hay sonicos o ultrasonicos esto es muy importante hablando de sonicos son movimientos suficientemente rápidos para producir vibraciones en un rango audible estas son frecuencias aquí lo vemos los sonicos serían los cepillos que están abajo de la palabra ultrasonicos son exactamente dicen en la marca sonicos son frecuencias de 200 a 400 hertz hacen de 12 a 24 mil oscilaciones y de 24 a 48 mil movimientos por minuto esos serían los sonicos y los ultrasonicos por definición deben emitir ultrasonidos a una frecuencia de no menos de 20 mil hertz o de 2.4 millones de movimientos por minuto los que están aprobados actualmente los ultrasonicos por el fda superan la frecuencia de 1.6 megahertz que son 192 millones de movimientos por minuto hay mucha confusión entre sonicos ultrasonicos sonicos van a ser estos rangos que ya hablamos de megahertz que sean un rango en que la audición humana los pueda percibir ya ultrasonicos sólo si el cepillo vibra una frecuencia mayor al límite superior de la audición humana en ese caso ya se le llama ultrasonicos y eso viene en el cepillo entonces por el tipo de acción empleada y según su velocidad las ventajas que tiene un cepillo eléctrico son muchísimas sobre los cepillos manuales ambos son buenos que los cepillos eléctricos tengo que decir que no sustituyen el hilo dental aunque uno siente que limpian mucho mejor las superficies de todas formas tiene que ir acompañado de hilo dental de limpieza de de limpieza de lengua y de enjuague bucal las ventajas es que mejora la eliminación de placa hay una mayor eliminación de placa dental motiva al paciente al tener un cepillo eléctrico se motiva porque le gusta también en niños y en adultos todos los motivamos al tener un cepillo eléctrico muchos tienen apps que nos ayudan a que sea más divertido a que sea más llevable a que lo hagamos mejor y eso motiva te dan puntos te dan recompensas te motiva a que sigas cepillando los dientes y que lo hagas de forma correcta que lo hagas las tres veces al día que lo hagas constante con cierto tiempo con temporizadores también eliminan más placa dental en menos tiempo recomendamos los dentistas dos minutos que muchos de esos cepillos eléctricos ya tienen el temporizador para hacer 30 segundos en cada zona dividir la boca en cuatro y hacer 30 segundos en cada zona y obviamente cepillar todas las caras el cara la cara del labio el cara al paladar la cara masticatoria en la parte de abajo pues la cara de del labio la cara de la lengua y la masticatoria eliminan más placa en menos tiempo por los movimientos que ya que ya les expliqué esos movimientos hacen que se remueva lo que se puede remover en un cepillado manual con una buena técnica en seis minutos en dos minutos lo lo puedes llegar a lograr con un cepillo en tal eléctrico son aptos para todos para los niños mayores de cuatro años a partir de cuatro años cualquier adulto niño adolescente personas con brackets personas con gingivitis cuando tienes dientes sensibles también están indicados porque muchos tienen modalidades para ponerle dientes sensibles hay para todo lo que para blanquear te ayuda a blanquear un poquito para tener control de encías para gingivitis por niños para brackets para todos los casos que te imagines este están aptos son seguros que me refiero que son seguros tanto que lo puedan usar los niños o que los usemos los adultos porque muchas personas pueden decir me voy a lastimar me voy a lastimar el diente va a lastimar bien silla algo puede llegar a lastimar por la velocidad son totalmente seguros y muchos de estos cepillos ya vienen con sensor de presión si eres de las personas como yo que te cepillas con mucha fuerza te indica mediante una luz y frena la velocidad para que lo dejes de hacer y así puedes pues realmente no te vas a lastimar porque ya te va indicando con el sensor la tecnología este muchos se conectan por bluetooth a una app otras apps para niños para que sean más divertidos tiene el temporizador porque normalmente nos agarramos el cepillo y nos cepillamos súper rápido y lo aventamos ni siquiera hacemos 30 segundos ya me cepillé siento lo fresco de la pasta y lo aviento no que sea el temporizador para que nos indique que si debemos de cumplir los dos minutos y que no se nos pase y lo hagamos como más rápido y el control de presión que ya les comentaba estos cepillos dentales eléctricos pues son aptos para todos como lo ven aquí en las imágenes para niños hay cepillos dentales eléctricos especiales para niños para brackets se usan los mismos ahí para adolescentes también hay para adultos y hay de muchísimas variedades y no omitas el uso del deliro dental hay también diferentes vas a encontrar desde con cargador o con pilas de todos los precios los más económicos son los de pilas también los puedes encontrar en el supermercado en internet en amazon en mercado libre puede ser ese diferenciador a lo mejor no puedo comprar uno que realmente no son tan caros los de cargador y ya nada más les vas cambiando las cabezas tienen indicador que cambia de color cuando ya es necesario cambiarla es cada dos tres cuatro meses tiene su cargador digo hay de cargador que puedes encontrar mercado libre en amazon hay de pilas si a lo mejor quieres gastar un poquito quieres empezar con ese también se vale hay muchísimas variedades por ejemplo el oral ve pro 2000 tiene el temporizador te indica cómo vayas cambiando cada zona cada 30 segundos hace un cambio de movimiento para que te pases a la otra zona te va indicando el temporizador y tiene la lucecita de control de presión el temporizador es muy bueno para que no lo hagas en menos tiempo el genius también tiene temporizador tiene otras funciones que ahorita les voy a decir aquí está aquí está la tecnología que podemos encontrar en los cepillos eléctricos pues es bastante desde apps que se conectan a tu celular las puedes bajar está la de oral ve oral y un b de procter en gamble es gratuita la puedes bajar de app store de google play está para iphone y android y en esta app te va a ayudar se va a conectar mediante bluetooth del oral ve genius 8.000 viene también con para poder poner tu celular para montar tu celular en el espejo y tiene detección de posición sabe exactamente en qué parte está cepillando y te indica como dice aquí cuánto porcentaje te cepillaste si te cepillaste correctamente si te brincaste una zona porque normalmente hacemos esto y no nos olvidamos de alguna cara de los dientes de alguna zona y te va indicando te falta esta zona hace esta zona y también al mismo tiempo contemporizador tiene medallas tú puedes elegir el modo de limpieza si es cuidado de encías y sensible si es limpieza diaria si tienes este sangrado también para limpieza profunda tú puedes elegir el modo de limpieza que tú quieras y es la forma en la que trabaja estos cepillos eléctricos oral ve que está asociado con brown aquí podemos ver el app también te da medallas puedes también elegir el color de luz que quieres que aparezca en tu cepillo está el oral ve pro 2000 que se tiene no tiene una no se conecta al app pero también tiene su cargador tiene el control de presión que se me gusta mucho porque si presionamos demás nos va a indicar con una luz se va a iluminar el indicador rojo que se ve ahí abajo la velocidad se va a reducir también la pulsación disminuye para no lastimarte si presionas demasiado contra tu encía me pasa muchísimo y me indica así como que ah lo estoy haciendo mal y ya otra vez lo nada más lo paso sobre mis dientes pero me indican zonas que hago presión demás para los para los que presionamos demás y nos cepillamos con muchísima fuerza este tipo de cepillos son son muy buenos porque nos van a estar avisando en los cepillos oral ve oscilan rotan y pulsan hacen tres movimientos para limpiar mucho mejor el cabezal es pequeño es redondito porque así abraza cada uno de los dientes y lo limpia de mejor forma y de forma más eficiente también hablando de la motivación yo me motivo muchísimo con esta con la oral la de oral ve porque me va diciendo te cepillaste mejor lo hiciste bien ya llevas el control si usaste y lo tienes que poner si usaste y lo te limpiaste la lengua si usaste enjuague bucal y te va llevando tus estadísticas de cepillado para ver si se te olvidó para ver si vas mejorando y ahí te preguntas si hay sangra o de encía no lleva los controles y por ejemplo yo lo tengo en el iphone y se también lo puedo con conectar con el con el health y también ahí puedes llevar tu tu récord y todas tus estadísticas de cuidado oral porque a fin de cuentas el cuidado oral y el cepillado oral es parte de la salud integral está el disney magic timer hablando de hacer divertido el cepillado para los niños también los puedes descargar es gratuito también para en app store en google play para iphone y android para los niños se los puedes poner en un celular se los puedes poner en la tablet y es una que también los va a motivar a cepillarse con sus personajes de disney favoritos empezando con los cepillos los cepillos pues son de sus de princesa de cars de mickey de todos los personajes de disney de pixar que les gustan que están de moda desde mickey hasta raya o los las películas más más recientes los vas a encontrar ahí vean puedes elegir su personaje favorito el niño puede poner su nombre pones la tablet y tiene un temporizador para que se estén cepillando ellos los dos minutos que recomendamos los odontólogos y se va descubriendo como ven la parte de abajo en la imagen momento de que van cepillando las onitas se va descubriendo un dibujito van ganando medallas este es para mantenerlos motivados se descubre una imagen rompecabezas y así van viendo sus personajes favoritos recuerden que es para niños arriba de cuatro años también como papás los puedes dejar que se cepillen son cepillos seguros pero también tiene que estar con tu acompañamiento que a lo mejor le dices cómo cepillarlo lo haces y tú le vas a dar al final una pasada o lo vas a rectificar las zonas que se les haya pasado porque solitos no saben aún cepillarse del todo pero con ayuda de papá hay que empezarlos a motivar que les guste que se haga un hábito desde pequeños yo les recomiendo que como papás también se pongan a cepillarse junto con ellos para que ustedes sean el ejemplo y los niños lo vean como algo natural en casa digo déjenlos cepillarse con su app que vean a mí que van los personajes favoritos con sus juegos en disney magic timer y al final ayúdenles a rectificar el cepillado de las partes que se hayan brincado o que no hayan tenido pero la verdad así es la mejor forma de motivarlos desde pequeños para que se haga un muy buen hábito de salud oral y que a mejor con cepillos dentales eléctricos los niños les van a encantar les van a fascinar se van a limpiar mejor sus dientitos y tienen a sus personajes pueden escoger a sus personajes favoritos y en el app les digo póngasela en la tablet en el baño o en algún celular que lo puedan recargar en el baño y los niños les va a encantar les va a fascinar recuerden también combinarlo con el hilo dental la verdad yo desde que empecé a usar cepillos dentales siento mis superficies de mis dientes más limpias mis dientes más limpias la verdad tiene muchísimos beneficios ya hay que actualizarnos ya hay que estar a la última tecnología tú qué esperas para usar un cepillo dental eléctrico la verdad que estás esperando tengas brackets también los puedes usar cualquier edad cualquier boca cualquier condición digo arriba de cuatro años cualquiera lo puede usar tú qué estás esperando si usas algún cepillo dental eléctrico platícame aquí en los comentarios la verdad date la oportunidad de empezar con un cepillo dental eléctrico de usar un cepillo dental eléctrico ya no hay marcha atrás ya no vas a querer volver al manual la verdad los manuales son buenos pero también los cepillos dentales eléctricos y vienen con kits de viaje para que los puedas llevar a todos lados puedes cargar en tu bolsa en tu mochila en tu viaje a la playa tiene muchísimos beneficios ustedes que esperan para usar estos cepillos dentales eléctricos para recomendarlos la verdad como odontólogos si me estás viendo que eres estudiante de odontología o eres odontólogo empieza usándolos tú al momento que tú los usas ves las grandes ventajas que tienen ven cómo te pueden ayudar que nosotros realmente creemos que sabemos cepillarnos los dientes y usamos técnicas como odontólogos y demás y aún así cuando yo empecé a usar el cepillo eléctrico me di cuenta que no me cepillaba también si se ve un cambiazo imagínense los pacientes que realmente aunque les decimos la técnica no lo hacen con esto los pueden motivar con este tipo de apps así no se les van a brincar ninguna zona la verdad van a ver entre cambios les hacemos su limpieza les recomendamos su cepillo dental eléctrico su pasta adecuada su hilo todo su kit y van a ver que en seis meses que regrese el paciente va a haber una gran mejoría va a estar una parte no va a llegar con tanta placa me ha ayudado mucho con el control de placa de mis pacientes de verdad pruébenlo hay mitos de que nada más se debe de usar en personas con problemas motrices la verdad es que los cepillos eléctricos son para todos hay que usarlos úsalos para que los puedas recomendar no puedes usar no puedes recomendar algo que no has usado yo ya para todos mis pacientes se los recomiendo y si veo muchísimos cambios y avances y la verdad son buenísimos si tú usas alguno platícame en los comentarios cuál usas cuál has usado si te ha gustado no te ha gustado todo lo que me quieras platicar cepillo eléctrico este qué marca has usado cuál te gusta cuál no te gusta cuál recomiendas a tus pacientes aquí los voy a estar leyendo espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle una vueltita a la historia de cepillos dentales la historia del cepillo dental que la tienen que conocer es la última tecnología esta es la última fase o a la que vamos avanzada no sé si algún momento haga otro gran salto en la tecnología pero esto ahorita esto sería como lo más avanzado en los cepillos dentales hay que usarlos hay que recomendarlos ¿qué más les puedo decir? déjenme aquí en los comentarios los vamos a estar leyendo y los veo hasta un próximo vídeo este vídeo llegó a ustedes gracias a la asociación de Priomex Oral B y Odontoblog nos vemos hasta un próximo vídeo bye